Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen, y si no conocen, bueno, pues, ¡Hola! Me llaman Flash porque me llegó un paquete ahorita y lo puse en las historias de Instagram y me dijeron, queremos haul, y yo dije, sus deseos son órdenes, y me puse, me bañé, me maquillé, me cambié, y nada, estoy aquí grabándoles un video haul de cosas que aún no me he probado. Así que, nada, vamos a ver la ropa, aún no sé cómo me queda, así que vamos a ver qué tal está la calidad, y luego me voy a probar la ropa, así que yo no sé lo que me va a servir de aquí y lo que no me va a servir. Por otro lado, miren mi mano, se me manchó con una tinta que tenía ahorita, y otra cosa que ustedes van a notar son mis cejas, señores, no sean buenos conmigo, y díganme la verdad, están horribles. O sea, yo tengo un mes y pico que no me saco la ceja, no, un mes y pico no, casi un mes, sí, y la muchacha con la que yo me estoy sacando la ceja, hay que hacer un appointment, como una cita, y ella dura un mes, un mes y algo para dármela, así que me voy para otro lugar, ya no aguanto más, y trate de maquillarme lo mejor que pude, así que, tan fea, lo sé, no me juzgue. Y ya, dicho todo esto, vamos a empezar con el video. Y bueno, señores, lo primero que tengo por aquí es esta mini blusita, es un top que está bien, bien chulo, es así, súper chiquitito, pero pienso ponérmelo, no se asusten, con un pantalón, una falda, algo que sea talle alto y una chaqueta por arriba, entonces está como muy cool, ustedes saben que este tipo de estampados está súper, súper de moda. Si vieron mi video de rebajas, vieron que pedí un body también en Zara, que era en este estampado y está muy cool, pienso ponérmelo para mañana, mañana tengo un evento, me invitaron de Telemundo para una serie nueva que van a lanzar con Gaby Espino y muchísima gente más que se me olvidaron ahora mismo, pero pienso ponerme ese body mañana, en verdad no sé, seguro cuando salga este video ya yo habré ido al evento, y ustedes en Instagram verán que me puse el final, pero, tanto redundar para decirles que era que este tipo de estampado no me gustaba, pero últimamente me está gustando y mucho, y hablando de estampados, miren que bello, oh my goodness, yo últimamente, no sé si ustedes se han dado cuenta, no había estado pidiendo ni tenis, o sea, ni tenis no, ni zapatos, ni carteras en tiendas chinas, porque la verdad, les cuento que había tenido malas experiencias, o sea, como que me llegaban, pero la calidad no era buena, se veía medio chafa, y no sé, no quería seguir, pidiendo cosas que al final no iba a utilizar, pero pedí hace dos hola atrás, como tres, mejor dicho, unas botas que en verdad me fascinan, ahora pido estos tenis, que miren que hermosos están, están muy chulos, se siente de buena calidad, incluso miren como son por dentro, miren, se ve como una textura, se ven buenos señores, se ven buenos, y nada, están demasiado lindos, yo ando súper, súper enamorada, de los colores neutrales, por ejemplo, miren este top, también es de runway, y me gusta mucho, y está bien cool, porque como que se pega al cuerpo, se siente bien la tela, y eso, está súper chévere, otra cosa importante para mí, es que este top no pica señores, porque yo odio, odio con todo mi corazón, que la ropa pique, o sea, de verdad, yo no me la pongo, desde que siento que una tela me está picando, y, para seguir, salvaje, también me pedí esta correa, que es de animal print, pero miren, tiene como si fuera pelitos, no sé si se puede ver bien, miren, ahí se puede ver, son como si fuera pelitos, y está muy chula, la pedí como para ponérmela aquí en el medio, con vestidos, con chaquetas, y cosas así, y yo estoy sacando todo lo que es de animal print, no piensen que este haul será solamente de animal print, porque no es así, pero esto está muy, muy chulo, y fue súper, súper barato, ok, ya no tengo nada de animal print, miren como están las ropas, señores, ahí regada, yo soy tan desastrosa, pero, para continuar, como les decía, que no estaba pidiendo carteras, ni nada de eso, me pedí esta, y me miro aquí, porque aquí tengo el monitor, entonces, se me hace fácil, ver si todo está enfocado, y si está saliendo bien, entonces, perdonen que, pues, me pongo a mirar para allá, pero miren la cartera, está muy cool, es para usarla como de esta manera, encogidita, saben, como tiradita por el lado, y todo, se ve así, y me hubiese gustado que fuera un poquito más larga, para poder usarla acá, pero entonces, está como bien cortita, y tampoco así me gusta, pero, está muy cool, díganme si no, miren, está como muy yo, me encantan las cosas así, negras, que se ven un poquito rockera, ustedes saben que eso es muy mi estilo, y esta carterita, en verdad, está muy bonita, me pedí dos pares de media, o sea, vienen juntas, y son estas, que son así, tan demasiado cool, y ahora que está haciendo frío, si algún día me quiero poner un outfit, como que corto, me puedo poner una media de estas, estas son gris, y aquellas son vino tinto, están muy, muy chulas, en verdad, me gustan bastante, la calidad se siente también muy, muy buena, y el precio de esas medias, están súper económicos, porque en ASOS, una sola, cuesta lo que aquí costaban dos, entonces, está bien buena, y la calidad también está chévere, 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 me pedí este suéter, así, de ositos, ustedes saben que yo amo mucho, esa tela de osito, y queda demasiado suave, me encanta, porque es perfecto para estar en casa, o sea, tipo, como pijama, también está chulo para salir, y no sé, me encanta demasiado, porque es súper, súper suavecito, y me siento como que bien comfy con ello, y, uy, me encanta mucho, miren qué bello está esto, yo sé que ustedes van a decir, wow, Rash, qué lindo está, pero en verdad, está chulo, me gusta, y se ve perfecto, me imagino que por video, también en foto, yo sé que se va a ver súper, súper bonito, pero la verdad es que en persona, el estampado no me mata, siento que se ve barato, y, obviamente, es que en uno de mis hauls, no puede faltar últimamente, este tipo de colores, oh, my goodness, estoy demasiado enamorada, aunque tengo miedo de que en la calle me confundan con una de las gentes que arreglan las cosas, que como que ayudan con el tránsito, y que mantienen la ciudad limpia, porque ellos usan este mismo color, y son como suéter también como esto, pero, my goodness, esto va a mí está demasiado hermoso, miren, se encoge por los lados también, no, señores, yo estoy enamorada, y la cámara no le hace justicia, a lo lindo que se ve esto, pero, en verdad, esto está muy, pero, miren, me lo puedo poner incluso como cropto, porque se encoge por aquí, con ropa a talle alto, y no es que yo ande como que obsesionada últimamente con la ropa a talle alto, lo que pasa es que he estado pidiendo muchísimas, entonces, como que estoy haciendo mis combinaciones mentales siempre, esto está aperísimo, miren, me lo puedo poner como medio así, y no sé, esto está demasiado espacio, me gusta mucho, y estoy súper, súper emocionada con esto, y seguimos por aquí, miren, una falda de funda, no, mentira, pero miren, es una falda como si fuera plástico, se ve, se siente muy chulo, y esto será plástico, en verdad, no, esto es una tela rara, pero la verdad está súper, súper cool, y les tengo que decir que esto sí fue lo único que me probé, y es que quería saber si me servía, porque esto no extiende ni nada, entonces tenía esa pequeña duda, creo que yo me la pondría exactamente con algo así como esto, haría una combinación bonita, díganme si ustedes piensan también lo mismo, y creen que esto junto se podría ver bonito, y ok, déjenme contarles sobre este pantalón, resulta que yo me pedí un pantalón en Bereshka, que me gustaba muchísimo, era negro, muy parecido a este, muy, lo único que aquel no tenía estas letras aquí, pero tenía unas letras acá, y tenía como el cordoncito con unas letras también, bueno, pues yo pido mi pantalón, mi pantalón llega, me lo probé ese día, y lo guardé, o sea, no fue que lo revisé entero, y lo guardé, y como a las dos semanas lo estoy buscando para ponérmelo, y estaba roto, o sea, yo pienso que el pantalón vino roto, porque si no me lo puse, ¿cómo se rompió? y pagué más por aquel pantalón que por este, y resulta que la tela de aquel era como si fuera tela de lino, pero mucho más fina, entonces pedí esto en la tienda china, yo dije, déjame intentar, porque en verdad me gusta la forma, y les cuento, que tanto hablar para decirles que este pantalón fue mucho más barato, y está de muchísimo mejor calidad que el anterior, no sé si me quedé tan bien como me quedaba el anterior, pero este está muy, muy cool, y dentro de cosas que me encantan, y crop tops, por cierto, oh my gosh, o sea, esto está demasiado, ah, pero es sencillo, pero ah, pero miren, es esta camisa, es una camisa como básica, normal, pero es crop top, y viene con estas cositas acá, para alarla y que te la ajuste, entonces me parece como demasiado clásica, estructurada, pero linda, la calidad está, señores, pero miren, que buenísima está esta calidad, y nada, esta blusa me gusta muchísimo, muchísimo, y también se las recomiendo, y está muy diferente, que fue lo que realmente a mí me gustó, hacía muchísimo tiempo, yo quería una blusa como esta, es un top lencero, así se llama, y bueno, pues lo pedí aquí ahora, lo pedí en size M, creo que lo pedí un poquito grande, debí de pedirlo más pequeño, pero esto está hermoso, incluso podría ponérmelo hasta con esto mismo, miren, ay, se ve muy lindo, díganme si no, como con una falda, un pantalón, algo así, está muy chulo, me quedaré con el puesto, me gustó mucho, y al igual que en el haul pasado, me pedí unos leggings en leather, obviamente falsa, así que también me pedí estos, porque los otros los utilicé, me gustaron demasiado, fueron súper baratos, en verdad, costaron 8 dólares los anteriores, y no me lo he probado, no sé cómo me quede, pero el otro me gustaba mucho, tanto me gustaba, que lo voy a pedir nuevamente, porque estaba muy lindo, y este se siente en verdad de mejor calidad que el anterior, solo que no sé si me queda tan bonito como me quedaba el anterior, al igual que en el haul pasado, me pedí un top blanco, solo que este tiene estos detalles aquí abajo, y los tiene arriba, este top, bueno, este no, el blanco, me gustó demasiado, que cuando vi este dije, ok, para que cuando me ponga tanto tanto el top blanco, este se vea diferente, y ustedes no piensen que yo no me lo pego, yo soy la reina de las faldas tipo lápiz, y que no quepa duda, entonces me compré esta, en gris, es plain, o sea, no tiene absolutamente nada, es la cosa más básica del mundo, pero es que todas mis faldas las dejé en República Dominicana, y aquí no tengo ninguna, y por esa razón, ahora estoy pidiendo como que, nuevamente, el tipo de ropa que realmente me gusta, y que aquí no tengo, otra cosa que tengo en República Dominicana, pero aquí no, es un blazer como este, exactamente el mismo, tengo, bueno, el otro yo lo pedí en Forever, lo compré, y este es de chin, pero es la misma tela, es la misma forma, es el mismo todo, en verdad, el de República Dominicana, se siente de mejor calidad el que tengo allá, pero este está muy bonito, y últimamente me están gustando muchísimo los blazers, como para ponérmelos con correas, con ropita corta, aunque aquí es imposible con el frío, pero un detalle, que ustedes siempre me están poniendo en Instagram, que como aguanto el frío en Estados Unidos, recuerden que uno anda súper abrigado, y luego llega a los lugares y se quitan todos los abrigos, así que por abajo uno puede ponerse su ropita, que sea bonita, siempre y cuando uno no vaya a caminar, como que mucho, pero a veces yo voy a lugares que simplemente me monto en el carro y luego me desmonto, así que puedo ir un poquito más bonita y quitarme todos los abrigos y verme decente. En realidad quiero tener uno original, pero en lo que la hechaba y viene, porque es súper caro, miren este, digo original porque este diseño, por lo menos yo lo vi en un top Dior, y es muy chulo, es a sí mismo negro y tiene esto aquí que dice Dior, que es demasiado hermoso, entonces vi este y dije, bueno, ley de la atracción, me voy a pedir este alante, y sé que en algún momento voy a tener el que dice Dior, y está demasiado bonito, este es en forma de body, y es así, súper súper básico, pero está demasiado chulo esto, entonces a mí me fascinó y estoy ansiosa por ponérmelo. Y para terminar este video me quedan tres pantalones, que en verdad no sé cómo me quedan, pero se los voy a mostrar. El primero es este negro, que está súper súper cool, miren, está allí alto, y se ve así, está demasiado lindo, siento que hasta con la camisa blanca se va a ver súper bien, y este, ya saben que les conté que estos tipos de colores me están gustando mucho, colores tierras últimamente, entonces este está muy chulo, está como que bien de temporada, y miren, se vería muy muy chulo, como que esta combinación también que tengo, y no, está demasiado bonito. Y por último está este, que es en gris, y tiene un cinturón de la misma tela, como un lacito, y está muy muy cool. Esto como si fuera tela de lino, y se siente muy muy bien. Entonces nada señores, eso fue todo en verdad por el video de hoy. Espero que les haya gustado, si fue así no olviden darme un like, suscribirse al canal, y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que yo los quiero mucho mucho, suscríbanse, bye.